Armando Moreira, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, UTSEMOV, informó que se revisa, junto con algunos ayuntamientos, 40 casos de despidos injustificados de los trabajadores, pues se busca proteger los derechos de los integrantes del sindicato. Seguimos batallando con Villidalgo, algunos municipios que tienen menos recursos, bueno, pues también estamos batallando, pero ahí va, ahí va ya el asunto, el cañón de Juchipila que lo teníamos en conflicto, parece que también están ofreciendo, cuando menos el que está a nivel nacional, el 4.2, ya empezamos por ahí, entonces esperemos sacar buenos acuerdos. El día de hoy mandé una comisión al Teul de González, también se está negociando allá, esperemos tener buena respuesta y favorable a los trabajadores. Bueno, este, por el pretexto o la razón de no tener dinero, nos dicen que no pueden dar incrementos salariales, que solo el 2%, entonces bueno, pues les decimos que no es justo, comencemos con lo de la nacional, lo que fue, y es parte de eso, y los despidos injustificados, que todavía tenemos algunos que ya estamos ganando, se están ya reinstalando los trabajadores, en el caso de Loreto también tuve la semana pasada una plática con el presidente, no, fue esta semana, el martes, y parece que ya llegamos a un acuerdo, se van a reinstalar los 15 que estaban despedidos, ya en los tribunales se llegó al acuerdo, ya él te muestra voluntad, en Villalgo ya ganamos dos de los 12 que teníamos, ahí no hay acuerdo, el presidente sigue terco, pero pues bueno, se los vamos a ganar y vamos a lograr que los reinstalen y les paguen sus salarios caídos. Serían alrededor de unos 40, ¿sí? A nivel estatal. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.